Me prometieron que a fines de abril ya se va a poder usar esta obra para todo lo que es el control de la salida del país, en consecuencia va a quedar toda la obra, todo el actual centro para las entradas al país y vamos a más que duplicar la cantidad de casillas, con lo cual todo eso que se ve en el puente, ese embotellamiento del puente, tendría que desaparecer y hacer mucho más ágil este instrumento de integración entre los dos países que es el puente. ¿Cuántas casillas va a haber acá? Acá va a haber 14 casillas y la idea es que haya otras 14 en la otra parte. ¿Se va a incorporar tecnología de control biométrico? Hoy hay 7 casillas en total, con lo cual 7 casillas para entrar y para salir, ahora van a haber 14 para entrar y 14 para salir, lo cual estimamos nosotros va a generar un tránsito mucho más ágil. Era una obra muy esperada por los posadeños, estamos hablando de probablemente hoy el paso más importante de la Argentina y bueno, lo hablamos con la provincia, con Chaciritá también que nos ayudó y hoy es una realidad. Con respecto al tema tecnológico, ¿cómo va a participar? ¿Tecnológico va a tener esta casilla para ingreso y egreso? Bueno, la idea es sumar la tecnología que ya estamos teniendo en las obras nuevas que estamos haciendo y en las remodelaciones que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, las puertas biométricas, las cámaras de control de acceso, toda la tecnología que tenemos en otros centros la vamos a aplicar acá a este paso que, insisto, hoy por hoy es el más importante. ¿Cuántas terías funcionando esto? Me acaban de decir que a fines de abril, así que vamos a venir a fines de abril a ver si es así, tal como dicen. En otros planes también ya se está previendo avanzar con el brazo de Ñacuá, esto en lo que hace específicamente el Chaciritá, ¿no? ¿Van a estar recorriendo también la zona? Bueno, vamos a ir a Chaciritá ahora a la tarde, ahí también el presidente nos indicó que teníamos que resolver eso como un centro de frontera, un centro de paso, estamos trabajando en ese sentido, así que ahora voy a recorrer Chaciritá, recorrer el puente y ver qué es lo que se puede hacer, por supuesto con mucha precaución porque es una cuestión estratégica la represa, pero la idea es transformar eso también en un paso, adicionar un paso más a la integración entre los países. ¿Cuál es su lectura política de un año electoral que recién comienza? ¿Es bueno que ya tuvo su primera parada en La Rioja el domingo? Bueno, lo de La Rioja ya hemos públicamente hecho nuestro planteo y se han visto videos y se han viralizado, cosa que los argentinos no queremos más, que queremos claramente dejar en el pasado. Yo creo en la alternancia en el poder, nosotros creemos en eso, creo que no hay que eternizarse en los cargos públicos, me parece que además cualquiera de estos movimientos hechos de esta manera, además tendientes a perpetuar en el poder a los actuales funcionarios, no corresponden, la sociedad en La Rioja le dio la espalda a esta iniciativa, solamente fue apoyado por el 20% de la población, con lo cual yo creo que esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia y espero que claramente haga la interpretación correcta de la Constitución Provincial que dice que estas consultas populares para reformar la Constitución tienen que tener sí o sí la adhesión de mínimamente el 35% al padrón electoral, cosa que claramente no ocurrió y estamos lejos de ese porcentaje. ¿Cómo ve que cambiemos el plano electoral este año básicamente? Bueno, primero tenemos que seguir gestionando como lo estamos haciendo, hay muchos problemas por resolver en la Argentina, tenemos que consolidar la salida de la crisis cambiaria que fue muy dura el año pasado, veníamos creciendo hasta abril del 2018 y ahí recibimos un cimbronazo, además un shock externo que generó mucha angustia entre los argentinos y muchos problemas, la depreciación de la moneda, mayor inflación y estamos consolidando la salida de esa crisis, hay que ser muy prudentes, pero la verdad que ya han pasado muchos meses, varios meses de calma en los mercados, el Banco Central salió a comprar dólares por primera vez porque el dólar había tocado el piso de la banda que se había fijado y eso en estas circunstancias y en este contexto es una buena noticia. La idea de la intervención del Banco Central es para que no pierda competitividad nuestra moneda, eso es algo que en una provincia de frontera como es Misiones es muy importante, particularmente importante que la moneda no pierda competitividad, así que por eso interviene el Banco Central. Y después retomar la agenda del crecimiento y del desarrollo, que claramente después de ese shock externo de abril del año pasado se tuvo que abandonar, que es lo más importante, darle a la gente la tranquilidad de que la economía se recupera, de que se empieza a recuperar lentamente el empleo en el sector privado, de que la inflación mes a mes también va aflojando. Bueno, estamos ocupándonos y gestionando para esos objetivos, por supuesto, este es un año electoral, eso es importante, pero todavía hay tiempo, no hay un calendario electoral que arranca por varias provincias, pero la elección nacional recién es en agosto con las PASO y en octubre con la General y para eso falta. Ministro, ¿qué piensa hacer la nación en Iguazú? Se habla mucho, se ha levantado mucho a Polvaredo, un proyecto, se habla de villas dentro del Parque Nacional Iguazú, ¿qué pretende hacer la nación allí? ¿A qué se refiere con las villas? Villas turísticas. No, nosotros estamos, nunca en la historia de la Argentina se crearon tantos parques nacionales como en estos 3 años, nosotros apostamos a eso, apostamos a cuidar a la naturaleza a través de los parques nacionales. Y en los parques nacionales hay que darles vida, hay que darles también sentido de pertenencia, los argentinos tienen que visitar y conocer nuestros parques, en todos los países del mundo el cuidado del medio ambiente, la naturaleza a través de la creación de parques se combina con el turismo. Y para eso hay que darle ciertas comodidades a la gente, por supuesto, atendiendo siempre el cuidado del medio ambiente y eso es lo que se viene hablando también con la provincia para hacer en Iguazú. Todo con muchísimo cuidado, priorizando el medio ambiente y entendiendo que esta provincia, como tantas otras provincias de la Argentina, tienen todavía un enorme potencial por aprovechar en términos de turismo, a pesar de que hemos crecido mucho estos últimos años también en términos de turismo y sobre todo acá en Misiones, todavía el potencial que tenemos para transformarnos realmente en un país receptor de turismo y en una provincia como Misiones, eminentemente turística, nos implica o nos obliga a seguir trabajando con iniciativas como la de seguir incrementando la cantidad de parques nacionales y además prever también la posibilidad de que esto pueda ser aprovechado turísticamente.